Mantuvieron una reunión ayer en la que se pretendía buscar la mejor solución para el retorno rápido del fútbol uruguayo, luego de los hechos de violencia que llevaron a la detención de la actividad, lo más sonado en el entorno de Villa Española, pero también ha habido otros episodios que han generado preocupación. No hubo acuerdo, por lo menos no el necesario, para que se retome el fútbol el fin de semana. Vamos a estar conversando sobre esto y por eso recibimos al vicepresidente de la AUF, Gastón Tealdi. ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, un placer como siempre. Gracias por estar aquí. Resumen de la reunión, ¿cómo fue el encuentro? Bueno, el encuentro fue muy positivo, en realidad no era una reunión con el objetivo de levantar las medidas inmediatamente. Nosotros, más allá de que la situación de Villa Española quizás sea el detonante de toda esta situación y en definitiva de la medida que toma la mutual de futbolistas uruguayos de paralizar las actividades y, consecuentemente, nosotros por un tema administrativo, obviamente también resolvimos suspender la fecha del fin de semana pasado. La realidad es que habían determinados hechos que venían sucediéndose tanto dentro de los terrenos de juego, que es a la competencia de la AUF, como fuera de los terrenos de juego, hechos de violencia que a nosotros realmente nos venían preocupando y nos venían preocupando mucho. Ya había pasado que incluso tuvimos que hablar con la mutual de futbolistas de los efectos de que no se suspendieran las actividades en el partido, por ejemplo, de Cerro de la Luz. ¿Dónde alguien ingresó de la tribuna y golpeó a un futbolista de la luz? Sí, sí, fueron más de un hecho de violencia graves. Entonces, nosotros, más allá de que obviamente dentro de la AUF hay órganos que son encargados precisamente de tomar estos temas, hay una comisión de seguridad, hay una comisión disciplinaria, están las autoridades públicas, entendimos que nosotros teníamos que liderar un proceso y por eso citamos a todas las partes, en realidad los gremios, tanto de la mutual como la gremial de entrenadores, la gremial de árbitros también, AUDAF y AUDEF, citamos también a nuestra comisión de seguridad y al responsable de la comisión de seguridad, sobre todo para buscar caminos de solución, caminos de entendimiento, esto fue el viernes pasado en el Estadio Centenario y una de las cosas que planteamos es precisamente que más allá de las soluciones que pueda dar la AUF, que ya hemos tomado algunas medidas concretas, también era importante que las autoridades públicas tomen conocimiento de esta situación y obviamente nuestro interlocutor es la Secretaría Nacional de Deportes, por eso inmediatamente le pedimos una reunión a Sebastián Bausá, fue conseguida inmediatamente para ayer a las 16 y 30, tuvimos esa reunión donde pudimos plantearle la problemática que estamos pasando, que está pasando el fútbol, hubieron directivos de Villa Española donde pudieron plantear concretamente algunas situaciones que están viviendo, que obviamente a nosotros nos preocupa porque no es normal que renuncie a toda una directiva, más allá del proceso del Ministerio de Educación y Cultura que es otra cosa totalmente independiente, pero acá lo que sí nosotros visualizamos es determinados hechos que hacen que renuncie a una directiva, renuncie a un cuerpo técnico, jugadores que manifiestan su voluntad de no continuar, un proyecto que se trabajaba a nivel barrial, que por lo menos yo lo decindo totalmente de lo político, esto es un tema de fútbol y que en definitiva Villa Española, una directiva amiga, una directiva que tenía muy buena relación con nosotros, que lamentablemente se ve envuelta en esta situación y nosotros tenemos que dar respuesta y la reunión de ayer era para eso, para tratar de buscar caminos, inmediatamente se hizo el contacto con el Ministerio del Interior, el Ministro Heber va a recibir una delegación de la AUF el miércoles a las 16 horas y ahí en esa situación estamos tratando de buscar los caminos de entendimiento para poder levantar las actividades inmediatamente, más allá de que si bien estamos preocupados por el tema de las actividades, porque es un calendario bastante complicado este año, tenemos mundial a fin de año, el calendario está apretado, lo que más nos preocupa son las situaciones de violencia, que hay por lo menos una situación que va increciendo, que nos preocupa y que creo que tenemos que tomar cartas en el asunto. ¿Qué lectura hace usted de por qué cree que va increyendo esta situación? Yo creo que no puede haber una sola causa, indudablemente hay un tema social, no cabe ninguna duda, como ustedes bien saben a fines del año 2016, principios del 2017 se tomaron medidas en el fútbol que realmente creo que transformaron el ámbito de seguridad, fundamentalmente después del famoso cláusico de la garrafa, de hechos que se venían sucediendo sistemáticamente en el fútbol uruguayo y a partir de ahí hemos tenido hasta ahora una tranquilidad bastante importante, las cámaras de reconocimiento facial, la lista de inhabilitados, todos esos han sido elementos que han ayudado justamente a combatir la violencia en el deporte. Ahora hay todo un proceso donde los que antiguamente estaban en la lista de inhabilitados están volviendo a las canchas, hay temas sociales que se trasladan al ámbito del fútbol, también se conversó en la reunión el tema del poder del fútbol, los dineros que se manejan, son todas cosas que se vienen manejando, nosotros no podemos atarlo, seríamos irresponsables si decimos, bueno, esto es por determinado factor porque no tenemos elementos como para poder determinarlo, yo como abogado tengo una responsabilidad, no puedo decirlo, pero son las cosas que se manejan y obviamente es a la justicia, tenemos una fiscalía con el fiscal romano que realmente está trabajando muy bien en violencia del deporte y creo que eso es muy importante, darle el apoyo, coordinar, colaborar en todo lo que sea necesario, eso lo hablamos justamente con las autoridades de Villa Española, que es muy importante la colaboración. Hay ahí una dificultad explícita de que desde Villa Española no se quiere, o por lo menos desde lo que era la directiva que estaba funcionando hasta ahora, no se quiere ir más allá de lo que ya se denunció, porque justamente hay temor, ¿no? Sí, si bien no hubo una denuncia concreta con nombres propios, hubo un comunicado donde en definitiva hace visible el hecho, toma estado público la situación que estaban padeciendo, pero en definitiva sé que han tenido conversaciones con el fiscal romano, se ha estado trabajando y en definitiva lo que esperamos es que prontamente podamos tener algún resultado. ¿No le llama la atención que no se haya igual concretado una denuncia formal? Incluso cuando miembros de la hinchada de Villa Española sugirieron ir a, cuando se enteraron a través de este comunicado público, sugirieron a las autoridades del club ir a realizar esta denuncia en términos formales. Mirá, yo soy abogado, trabajo en el ámbito penal y sé que a veces es muy fácil para nosotros desde nuestro lugar decir lo que debe hacer una persona que está inserta en un barrio, en una situación que es compleja, donde nosotros por lo menos lo que visualizamos es miedo, pero de todas formas nuestra responsabilidad es también buscar los caminos para tratar de que haya soluciones, quizás no con una formalización de una denuncia, pero sí con otras vías alternativas que es lo que se está trabajando muy, muy de cerca con el fiscal. No, digo como mensaje a la ciudadanía, porque incluso ante eventuales futuras... Compartimos todo, ¿no? Eventualmente para... Siempre lo bueno es sugerir acerca de la denuncia en el ámbito que corresponde. Es fundamental que, es más, la justicia tenga todos los datos necesarios como para poder investigar si esos hechos son reales, si hay responsabilidades y en definitiva poder sancionar a los responsables. Recién decías, hacías referencia a la reunión con Heber, y decías, bueno, se han tomado algunas medidas, ¿no? Las cámaras, la lista negra, y hay que tomar otras. ¿En qué están pensando? ¿Qué otras medidas? Sin lugar a dudas, reforzar la seguridad. Más policía. Sí, yo creo que eso es importante. La policía incluso, únicamente, la función que realiza dentro del escenario, dentro de lo que es la cancha, es de custodia justamente de los árbitros. Quizás sea necesario, es cuestión de conversarlo con el Ministro, algún otro tipo de actividad, dentro del recinto deportivo, lo que hay son guardias de seguridad, y a veces los guardias de seguridad no tienen los elementos necesarios como para poder enfrentar una situación de violencia, eso es una realidad. Entonces, yo creo que por ahí, de alguna manera, vamos a tratar de buscar justamente caminos de acercamiento, de entendimiento, para tratar de buscar una solución. Obviamente, como nos dicen los expertos en seguridad, nadie va a garantizar la seguridad y que los hechos de violencia no sucedan. Pero sí, tenemos que trabajar fuertemente para tratar de evitarlos y que no se vuelvan a repetir. El fútbol es un ámbito para la familia. Lamentablemente, estos hechos lo que hacen es alejar a la familia del fútbol y creo que nosotros tenemos que trabajar fuertemente para que la familia vuelva. Mirándolo desde afuera y conociendo bastante poco el ámbito del fútbol, da la impresión de que hay por lo menos dos tipos de violencia que están en juego. Uno tiene que ver con la social, por ejemplo, lo que pasa en Villa Española con gente del barrio y los enfrentamientos que están ahí y que tienen repercusiones muy claras para las personas que viven allí. Y después hay una especie de violencia política, porque hay algunos episodios electorales que han tenido instancias de violencia. Se manejó el tema en las elecciones de Cerro, en su momento, donde el presidente que había ganado la elección finalmente no terminó asumiendo y lo que se denunció allí en su momento, por lo menos como comentario, fueron episodios de violencia. Pasó con las elecciones en la Mutual, donde tampoco se llegó a concretar una violencia, una denuncia formal, pero sí se habló públicamente y de hecho hubo hasta preparativos, se convocó en 2.22, o sea, hubo todo un preparativo porque estaba latente y de alguna forma sucedió la situación de apriete, llamémosle. Y ahora pasa lo mismo en Villa Española, donde con la violencia social también ahí de por medio, porque tiene que ver con actores eventualmente de la zona y algunos quizás no tanto de la zona, se termina desplazando una directiva que había sido electa más allá de la intervención del MEC. La intervención del MEC de momento no necesariamente implicaba dejar fuera a las autoridades sociales. ¿Cómo lee esos dos factores? Sobre todo este último que compete mucho más a la AUF. Hay actos eleccionarios que tienen que ver con actores vinculados a la AUF, que están o no asumiendo, teniendo problemas para asumir o para desarrollar elecciones porque hay episodios de violencia. Sí, lo de Villa Española, incluso en las conversaciones que mantuvimos con ellos, ellos también de alguna forma lo atan a toda esta situación política porque obviamente cada club es un voto, en una situación política dividida, un voto puede hacer la diferencia. Pero claro, nosotros no tenemos los elementos como para poder atar, será en definitiva la justicia la que determine. Sí sabemos, por lo que nos han dicho, de que en esta situación de Villa Española había gente que era de Villa Española, obviamente de esta situación de división, pero también gente de afuera de Villa Española. Será en definitiva cuestión del fiscal romano que investigue. Lo que pasa es que hay una realidad, nosotros... Se señalan incluso algunas coincidencias entre gente que estaba en el episodio de Villa Española y que había aparecido en otros de estos episodios, como por ejemplo en las elecciones de la AUF, de la Mutual. Bueno, eso es una realidad, se está investigando. Obviamente nosotros tenemos que ser categóricos en rechazar y repudiar cualquier tipo de violencia. Sabemos que históricamente ha estado presente, es una cuestión que también lo hablamos con las autoridades, porque hay una realidad. Tenemos en marzo del año que viene elecciones en la AUF. Establecimos un camino justamente de proceso para licitar los derechos de televisión del fútbol uruguayo, que nosotros hemos contratado agencias internacionales que nos han marcado cuáles son los valores que se manejan por lo que es los derechos de televisión del fútbol uruguayo y que es mucho menos lo que se paga de lo que debería de pagarse, pero eso con datos objetivos. Ustedes hablan de que reciben 13 millones y en realidad en otros lugares reciben más de 30. No, no es en otros lugares, los informes que nosotros tenemos es de lo que hoy genera, de lo que hoy paga cada abonado por el fútbol, por lo menos dos veces y media es lo que debería llegar al fútbol. Esos son los estudios objetivos que nosotros tenemos, ni hablar en otros lugares, en otros lugares sin duda que se recibe muchísimo más y son los factores que nosotros vemos de por qué el fútbol uruguayo está como está, por qué está en materia de infraestructura, por qué hay jugadores, que siempre lo digo, por qué jugadores prefieren ir a jugar a la liga boliviana, a la liga peruana y no quedarse en la liga uruguaya. Es una realidad, porque si bien es cierto que los jugadores ganan mucho, no ganan mucho en comparación a lo que se gana en otras ligas. Entonces es algo que nosotros debemos de atender. El dinero que se recibe por los derechos de televisión no es para la AUS, la AUS no toca un peso de esos fondos, van todos directamente a los clubes. Y si bien es cierto que la empresa que actualmente tiene los derechos de televisión, que Stenfield los tiene hasta fines del 2025, nunca se ha llegado tan cerca del vencimiento sin que se hubieran prorrogado esos derechos de televisión. Entonces nosotros encaramos un proceso de licitación que esperamos poder cumplirlo antes del fin de año. Sabemos que hay muchos interesados precisamente hoy, el fútbol no es solamente quien compra los derechos, no es solamente el que tiene expertise en materia de televisión, sino que también hay fondos que están ávidos justamente por la rentabilidad que genera el negocio del fútbol. Entonces creemos que es un camino que es importante para el fútbol uruguayo, es importante para los clubes y nosotros no vamos a desistir de esa ruta. ¿Y usted coincide? ¿Lo hizo? Dale, dale. No, quería consultarle si usted coincide con la postura del presidente de la Mutual, de Scotti, de que estos hechos de violencia pueden estar vinculados a los derechos televisivos. Eso es algo que manifestó él, yo ya lo dije como abogado, no te puedo, tampoco puedo estar haciendo acusaciones sin tener las pruebas correspondientes. Es algo que siempre ha estado subyacente, siempre se ha manejado, pero obviamente no hay elementos, será en definitiva la justicia la que determine si hay una relación o no hay una relación. Pero sí saben que esta decisión de adelantar la búsqueda de otras empresas que compren los derechos de televisión les va a traer un problema con Tenfield, que los tiene desde hace un montón de tiempo. Es que yo lo entiendo, no debería, porque nosotros en definitiva ahora cuando negociamos las eliminatorias, Tenfield fue quien planteó y quien ofertó más dinero que el resto y nosotros lo que hicimos fue adjudicar a Tenfield la licitación. Nosotros lo que queremos es que se pague lo que hay que pagarse y no nos importa si es Tenfield o si es otra empresa, que le llegue a los clubes el dinero que corresponde, que eso va a mejorar las infraestructuras, va a mejorar justamente los planteles de juego, va a mejorar en general al fútbol uruguayo. Ese es nuestro objetivo y es en lo que vamos a trabajar. Digamos, parte de las tensiones, las hipótesis que se manejan es que las tensiones en el fútbol tienen que ver justamente con cómo está distribuido en este momento el poder. Luego de la reforma o de la intervención en la AUF y que se reformara el estatuto, aparecieron otros actores que antes no tomaban decisiones, allá aparecen los jugadores, si no me equivoco también están los jueces, aparece Ófica, cada uno tiene su nivel o su capacidad de votación y bueno, entonces cada club, cada uno de estos organismos, la mutual mismo, son espacios de poder que después a la larga van a representar un voto a la hora de votar justamente estos derechos de televisación. Y ahí entra la discusión incluso de la liga profesional de la que también se empezó a hablar en estos días. Corríjame, en la medida de que se cree esta liga, los clubes podrían pasar a vender ellos mismos los derechos de televisación, la AUF ya no lo haría y ahí entonces él sacaría de esa intervención que en definitiva pudo recuperar o por lo menos realiñó cómo está establecida la capacidad de injerencia en el fútbol, bueno, volverían los clubes a estar directamente relacionados con las decisiones, ¿no? Sí, es un poco lo que vos decís, pero la precisión que te tengo que hacer es que en materia de derecho de televisión quien resuelve es el Consejo del Fútbol Profesional que son solamente los clubes, primera división profesional y segunda división profesional, en esto no tiene nada que ver la mutual, no tiene nada que ver OFI, si en las elecciones del AUF, que eso es otro tema, ¿no? Pero en lo que tiene que ver con derecho de televisión son únicamente los clubes tienen la potestad exclusiva de tomar la decisión, después lo que es el proceso de negociación el llamado a licitación, nosotros entendemos que sí tiene que ser el comité ejecutivo, que nosotros lo que pensamos hacer es, bueno, buscamos las alternativas, le presentamos a los clubes las alternativas y son los clubes los que deciden como el famoso tema Puma y Nike, que ustedes recordarán, bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es presentarles las propuestas y son los clubes en definitiva los que tomarán la decisión, pero siempre un proceso transparente, abierto, donde mayor, cuál es nuestro trabajo ahora, que la mayor cantidad de entidades posibles se presenten a licitar porque la competencia está, la posibilidad de sacar mejores recursos. ¿Es solo el dinero lo que van a mirar, o por lo menos lo más importante que van a mirar, que llegue a esos 30 millones o qué otras cosas más hay? No, 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 lo que estamos trabajando es en una profunda reforma del fútbol uruguayo, porque no es solamente los recursos, que los recursos sí son importantes, pero esos recursos tienen que ser destinados a mejorar el producto, y cómo se mejora el producto, con mejores infraestructuras, con mejores planteles. Entonces eso te hace precisamente de que lo que hoy vale 13, o lo que se paga 13, mañana se pague 30, y así vas a ir creciendo con estudios que nosotros tenemos que podrían llegar infinitamente a recursos muy superiores, que obviamente serían bien recibidos por todo el fútbol uruguayo. Hasta hoy, o hasta este último contrato, Tenfield tenía la capacidad de igualar la mejor oferta que se presentaba. Eso se venía manejando de que de alguna forma desestimulaba a otras empresas a presentarse, porque iban a generar una oferta que después siempre iba a haber un competidor con derecho a igualarlo. ¿Qué es lo que pasa ahora, entonces, en esta próxima eventual licitación? Sí, eso es natural. Lamentablemente se han sucedido desde el año 98 que arranca todo este tema de derecho de televisión hasta ahora, las cláusulas de igualación. Nosotros por estatuto no podemos poner cláusulas de igualación en los contratos, el estatuto fue reformado en el año 2018 y precisamente pusimos esa cláusula porque desalienta la competencia. Es muy difícil que una empresa venga justamente a hacer una propuesta si en definitiva después tu competidor puede perfectamente igualar, no tiene por qué mostrar las cartas y espera qué es lo que pase y te iguala la oferta. Nosotros con las eliminatorias ya eliminamos totalmente la cláusula de prioridad y obviamente en esta licitación cualquier oferente que se presente ya tiene claro de que no va a existir más la cláusula de igualación, eso tenemos que desterrarlo del fútbol. ¿Y qué pasa si hay una licitación desierta? ¿Cómo ha venido ocurriendo en algunos de los llamados que han hecho? Bueno, ahí se abre un proceso que es lo que prevé precisamente el estatuto y es lo que ha pasado precisamente con las eliminatorias en el cual nosotros podemos negociar directamente la mejor oferta con aquellos interesados. Pero la cláusula de igualación no juega ahí con una licita... Hoy veía creo que en el observador, si se declara desierta la licitación, ¿qué pasa con esa cláusula de igualación? Si nosotros, por ejemplo, buscamos otra empresa y negociamos con otra empresa, siempre tiene esa cláusula de igualación vigencia, salvo que sea la AUF misma la que explote ese derecho. Si la AUF decidiera mañana, bueno, nosotros vamos con AUF TV a explotar el fútbol uruguayo, ahí esa cláusula de igualación se elimina. Pero si es una empresa que viene a invertir, incluso a invertir con la AUF, necesariamente la cláusula de igualación está vigente. ¿La reunión con el ministro Heber sería para mañana? Mañana a las 16 horas. ¿Y tienen expectativas de que a partir de eso se pueda retomar el fútbol? Yo por lo menos tengo una visión positiva de lo que hemos conversado el viernes, de lo que hemos conversado ayer, creo que han habido avances importantes, por eso yo por lo menos soy optimista de que vuelva el fin de semana el fútbol. Pero la moneda de cambio es que haya más seguridad y más policía. Sí, en realidad... Todas las canchas. Sí, yo creo que lo que pedía la Mutual eran señales claras, creo que el hecho de la intervención del fiscal romano es importante, estas reuniones justamente son importantes, el trabajo de nuestra seguridad también es importante, y creo que todo eso son señales positivas que espero yo nos pueda hacer que el fútbol ya vuelva el fin de semana. Gastón Teavli, vicepresidente del AUF, muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias, muy amables. Por favor.